A ver, como me estás viendo, sonriente, muy contento, con mucha adrenalina, con mucha alegría de poder haber generado este evento histórico para todos los socios, para que puedan acercarse al real poder que tienen, que es elegir quién conduce los destinos del club. Entonces, ha sido una semana muy linda, muy intensa, de mucho trabajo, y lógicamente que la ansiedad está porque llegue el domingo y porque se puede vivir una jornada en paz, democrática, que no es habitual en el club, como bien mencionabas al inicio de la presentación, hace 52 años que no hay elecciones, entonces sabemos que estamos dándole una herramienta muy linda y muy valiosa al socio para que se acerque al club y pueda participar de elegir quién conduce los destinos del club. Así que muy contento. ¿Y es parecido a una final de un fútbol, un partido importante, o nada que ver? Y tiene sus similitudes, sí, sí. Tiene su adrenalina de lo que significa la competencia. Bueno, en ese sentido puede ser que esté muy relajado y muy tranquilo por toda la experiencia de haber vivido todos esos momentos de estrés deportivo en su momento, y no son momentos de estrés de lo que te implica la competencia propia, ¿no? Pero un estrés totalmente hermoso de disfrutar y de vivir. Más que nada pensando que nosotros venimos con la idea de generar un club que queremos acercarle al socio desde lo positivo, desde ir por más, desde la generación de servicios, y esas ganas de poder conducir el club y empezar a transformar muchas de las cuestiones que venimos planteando en todo este tiempo con nuestra plataforma de ideas y proyectos. ¿Vos crees que el patronato puede ser algo más que un club de fútbol? Sin duda, sin duda, y es una de nuestras banderas. Entendemos que el fútbol es un deporte central y neurálgico del club, lo va a seguir siendo, pero también entendemos que al club lo componen todas las disciplinas, disciplinas que se autofinancian, que no son escuchadas, y que con nosotros van a tener el respaldo diario de un departamento interdisciplinario que hemos conformado para tener ese ida y vuelta constante con todas las disciplinas, y ir trabajando en conjunto. Las subcomisiones van a tener que seguir trabajando como lo vienen haciendo, pero entendemos que desde el apoyo de una comisión directiva presente se puede avanzar mucho más, y ese es el camino que hemos elegido y que vamos a transitar cuando seamos conducción. Bueno, Sebastián, buen día. Cuando conformaron las listas, ¿qué tuvieron en cuenta? ¿Qué se puso en la balanza? ¿Los nombres? ¿Las profesiones? ¿Cómo podés definirlo al respecto sobre las personas que te están acompañando hoy? Un montón de cuestiones pusimos en la balanza. Nunca los nombres, porque no creemos en los personalismos, creemos en los trabajos de equipo. Entonces fuimos conformando nuestra lista con diferentes representantes de distintas disciplinas. Tenemos representantes de básquet, tenemos representantes de judo, tenemos representantes de pileta, tenemos representantes de volei. Entonces, desde ese lugar y analizando el conocimiento del club, el amor al club y la capacitación fundamentalmente para poder llevar adelante la idea que estamos proponiendo, han sido muchas de las características que uno fue observando en todos nuestros integrantes de lista. Y después tenemos también en la misma cinco integrantes que son actual dirigentes de esta comisión directiva, que lógicamente están en total desacuerdo de las políticas y la forma de tomar decisiones. Y bueno, también en ese sentido la lista tiene la experiencia del conocimiento propio del club. ¿Mujeres hay? Hay mujeres que para nosotros es muy importante. Hemos conseguido también un hecho histórico de que pueda tener participación la mujer. En nuestra lista hay cinco mujeres muy involucradas, de distintas disciplinas. Y bueno, la mujer tiene algo que nosotros no tenemos, que ve cosas que nosotros no tenemos. Y en ese sentido nosotros no vemos los hombres. Y en ese sentido el trabajo en conjunto con ellas va a ser muy importante porque desde su perspectiva seguramente nos van a ayudar y nosotros a ellas a poder trabajar en conjunto y poder empezar a planificar este club que estamos proponiendo y empezar a ejecutarlo fundamentalmente. Pero cinco chicas están con nosotros y bueno, muy contentos de que hayan aceptado involucrarse, porque también entendemos que es un desafío importante para ellas. En tu campaña he visto, y ahí también estamos en las imágenes observando, como planos, proyectos, tenés ideas definidas ya sobre lo que harías. ¿Qué es lo primero que haces? Ayer Lenzi me dijo, inauguramos el salón de fiesta. ¿Vos qué haces? Ellos inauguran... ¿Qué salón de fiesta? Bueno, la verdad que no lo escuché. ¿No hay un salón? No, no hay. Hay una obra hace cuatro o cinco años en la esquina del club que está paralizada y que quedó infuncional porque no se planificó. Creo que, no sé si ya se menciona eso, pero fue una obra donde se planificó un salón de fiesta y ni siquiera se tuvo en cuenta que no podés alquilar a seis meses para un evento porque no sabés cuándo juega el equipo. Si el equipo juega el sábado que vos alquilaste para un casamiento, todos los novios se van a tener que ir a otro lado porque cuando juega el equipo se cierra el club, digamos, se blinda todo el... Entonces, desde esa falta de planificación, no sé si hablarán de eso, sinceramente no sé. Pero nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos en lo inmediato la transformación de la comunicación que creemos que es importante y vamos a empezar a generar servicios fundamentalmente. Servicios para el socio, para que se acerque a aquel que se alejó y para intentar incorporar nuevos socios, abrir el club, abrir el club al barrio, abrir el club a las instituciones, empezar a generar convenios con distintas instituciones. Nosotros hoy tenemos el club a la mañana totalmente frenado, no hay ningún movimiento absoluto. Entonces, hay instituciones que necesitan ese espacio, podemos generar convenios, ya sea con universidades, que lo venimos pensando también. Y entonces, en ese sentido, va a ser lo inmediato. Después, en cuanto a las obras, iremos planificándolo. Hay objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero uno de los cortos es que queremos acercar la gastronomía al club y en ese sentido vamos a intentar abordar rápido ese proyecto para que el socio pueda disfrutar de un espacio donde pueda tomarse una gaseosa, donde pueda tomar un café, donde pueda buscar agua caliente, donde pueda ver el equipo el día que juega de visitante, ir con su gorro, con su banderita al club a ver al equipo y que el socio pueda tener seducción a quedarse en la institución. También vamos a estar llevando de manera inmediata nuestro proyecto, que se llama AMA, que en este programa adultos mayores activos, vamos a estar generando actividades lúdicas, recreativas, de diversión para todos los abuelos, para todas las madres, las abuelas, los padres que lleven a sus nietos o sus hijos al club, que no se vayan al auto a esperar a que terminen de practicar, sino que en el club haya actividades para que ellos decidan quedarse y disfrutar de las instalaciones del club. Eso es lo que consideramos de lo inmediato. Después vamos a empezar a armar nuestro museo de identidad roja y negra, que queremos empezar a reconocer a todas las personas que han construido la historia del club, que han sido olvidadas y que nuestra idea está poder generar ese museo. Empezar a tener también como una práctica a abrir el club a muchas personas que quieren conocer la cancha de ese club de primera que se ve en la tele y poder tener una guía para mostrarles las instalaciones del club. Bueno, un montón de ideas que tenemos para aplicar en el corto plazo y otras que llevarán su tiempo de planificación. Seguro. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por esta. Debe ser una de las últimas notas porque ya además comienza la veda dentro de cuestión de horas nada más. Vas a tomarlo como una concentración seguramente rumbo a la elección del domingo y bueno, la semana que viene vamos a encontrarnos con los resultados. Se conocen inmediatamente, ¿no? Sí, sí. Pudimos ponernos de acuerdo con los apoderados de la otra lista y extender una hora más. El socio va a poder acercarse de las 11 a las 18 horas a votar el domingo. Desde las 8 a las 11 está previo al acto leccionario, está la asamblea. Y bueno, aprovecho el espacio y te agradezco mucho, Cristian, para podermos comunicarle a la gente que esta tarde, 17 horas, vamos a estar saliendo de la Plaza de las Mujeres Entre Rianas en nuestra caravana de cierre de campaña. Así que invitamos a todo aquel que se quiera sumar en su vehículo, con todos los protocolos que hay que tener, que permanezca dentro del mismo, con su banderita de paternato, con un globo, con lo que quiera identificarse, dar el acompañamiento a esta caravana de cierre de campaña que tenemos pensado cerrar en el club. Muchas gracias, Sebastián. Ah, espera, antes de sacarte el traje de candidato y te quiero pedir otra cosa. Esto era por el becario. Tengo un tema acá... ¿El incremento? No, 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 eso es publicidad para ustedes, no. Yo quiero pedirte algo, porque necesito yo. Una escuela de cruceristas séptima, la escuela El Chimborazo, tiene una familia que consiguió conectividad, puede conectarse, pero no tiene computadora, no tiene ni siquiera un celular para conectarse para las clases virtuales. ¿Ahí no tendrán en el becario alguna tabla, un celular, una compu, o algo así? Me comprometo al aire a poder hacerle llegar la herramienta a esta familia. Si no es del instituto, va a ser de manera personal, pero al aire me comprometo en poder acercártela, porque sos vos quien tenés el contacto y poder generar esta herramienta para esa familia que accedió a la conectividad y que nosotros desde el instituto venimos impulsando, porque con nuestro sistema de inscripción online, lógicamente la conectividad es muy importante. Pero bueno, darte la palabra al aire de que sí. Dale, buenísimo. La próxima hablamos de los temas del becario y de los aumentos y todo eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.